La urgencia de atender a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Para todos los que de alguna manera estamos ligados a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y considero que para la sociedad michoacana y en general para los mexicanos nos parece increíble conocer la situación que nuestra querida universidad atraviesa, que podemos calificar de una severa crisis que se ha querido asumir como solo económica o financiera y desde nuestro punto de vista es más de fondo. Un aspecto característico de los académicos de la misma fue la solidaridad que siempre asumieron frente a las injusticias que los llevó a ser un gremio muy unido. Hoy se encuentran en procesos legales que ayuden a determinar quiénes son sus representantes, lo que nos lleva a pensar que las relaciones entre ellos se encuentran seriamente lastimadas. Por otro lado, se puede reconocer que en la circunstancia que estamos viviendo no han detenido sus avances en el desarrollo de los planes y programas de estudio, logrando una adaptación a la nueva forma de hacer el acto educativo, es decir, desde lo virtual. Por lo que considero importante reconocer a sus académicos que a pesar del atraso que existe en el cumplimiento al contrato colectivo de trabajo, las actividades continúan con su dinámica. Un referente para los nicolaitas ha sido a lo largo de su historia la conmemoración cada 8 de mayo del aniversario del natalicio del padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, que se tradujo en un espacio para la discusión seria y rigurosa de la vida interna y la posición de la misma frente a los grandes problemas nacionales. Este último fue tristemente un día gris donde las autoridades universitarias decidieron el festejo a escondidas de la comunidad universitaria, evitando con ello la discusión sobre el futuro inmediato de nuestra máxima casa de estudios, que es desde nuestro punto de vista la mejor manera de buscar alternativas, de encontrar un cauce. De igual manera, uno de los candidatos a gobernador del estado llegó a escondidas de los universitarios al Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, sin dar la cara, sin dar propuestas y sin hacer compromisos. Si hoy candidato se esconde, gobernador sería invisible. Urge atender los problemas de la universidad. Es hasta irresponsable pensar que son solo financieros. Muchas gracias.